Iberhostelería, venta de maquinaria nueva y de ocasión para todo tipo de restaurantes en la provincia de Cádiz. Servicio técnico, repuestos especializados, menaje profesional. Financiamos a su medida con posibilidad de renting. Si eres hostelero, recuerda, Iberhostelería. Somos imbatibles en nuestros precios, presupuestamos a su medida. Estamos en calle Fresadores 18, San Fernando y en iberhostelería.es